Pedro Bofill dirigió El Socialista. Como mano derecha de Enrique Tierno Galván, fue un especialista en la ideación de publicaciones clandestinas durante el franquismo. Primero en el Partido Socialista del Interior, que acabaría llamándose Partido Socialista Popular, y luego en el PSOE. El escritor de la vieja propaganda se dispone a analizar la nueva. Lo que más le enerva es el silencio ensordecedor de tantos compañeros. Pedro Bofill se sitúa debajo de un cartel que ruega silencio y pide la palabra. Ese frentismo de decir un bloque de izquierda progresista, pero progresista, ¿cómo va a ser progresista Bildu, que ha tenido y tiene sobre su conciencia, digamos, ser una organización política que todavía sigue rindiendo homenajes a los asesinos de ETA? ¿Cómo va a ser progresista izquierda republicana? ¿Por qué? Porque se llama izquierda si tiene un origen de carácter prácticamente totalitario, pero totalitario de carácter fascista. Nada más que hay que ver los uniformes que llevaba sus juventudes en la época de los años, digamos, de los años 30, que eran similares a los que llevaban los fascistas italianos. ¿Cómo va a ser de izquierda y progresista los representantes, digamos, de los movimientos casi, perdóname la expresión, carlista, del carlismo inveterado de carácter rural catalán? Es decir, es que Jung no puede ser progresista, es que no es Bildu. ¿Y lo es el PNV acaso? El PNV también es un partido de derecha, y ellos dicen que son de derecha. Y es que no es el PNV. ¿Y lo es el PNV acaso? Y están en la, si no me equivoco, la Internacional Demócrata Cristiana. Luego, se han producido líneas rojas. Yo tengo líneas rojas. Por la derecha, vos. Por la izquierda, tengo todo este conglomerado, inclusive el de Sumar, que es un conjunto de pequeños partidos orientados por una ideología, si es que se puede decir ideología, una ideología populista, reaccionaria, que ellos dicen de izquierda, pero son reaccionaria, de carácter o de origen chavista. Cuando dicen, gracias a los indultos ha mejorado la situación en Cataluña, no. Está latente porque están consiguiendo muchísimas cosas. Han conseguido, como hemos dicho, algo que yo creo que Europa nos va a penalizar mucho si lo dan, que es la amnistía de la malversación de los cordiales públicos. Fíjate que no están indultados, el indulto no se le da por el delito de la malversación. La amnistía sí lo conlleva. Entonces, Europa es contraria. Y ya, efectivamente, el comisario de justicia de la Unión Europea ha puesto el foco y la atención sobre lo que está ocurriendo en España. No lo sé. Es que yo no sé el precio que se puede pagar por estar en la Moncloa. Es que no lo sé. A mí me parece que yo, si estuviera en su lugar, no pagaría ni un céntimo por estar en la Moncloa, si eso es a costa de vulnerar o transgredir los principios constitucionales. Que soy un traidor, que soy un analfabeto político, que soy un rancio, que soy un viejo. Soy viejo porque el tiempo no perdona. Soy rancio por defender la convivencia, la democracia. Soy rancio por oponerme al frentismo y al enfrentamiento de la sociedad española. Soy rancio por querer mantener una constitución ejemplar en la historia de España que ha permitido que los españoles viviéramos en paz y en respeto mutuo durante los 40 años. Y por eso soy rancio. Si eso es rancio, yo soy rancio.